¿Por qué el carnaval, sobre todo en el noroeste argentino, que es una fiesta europea, transmigró y se asentó con tanta naturalidad, tanto que hay un folclore legítimamente argentino del carnaval, desde, qué sé yo, digamos, Santiago del Estero, con las trincheras, hasta Salta, con las carpas, que ahora son tinglados, pero bueno, esta idea de encerrarse en ellas y cantar, y cantar esta especie tan fuertemente folclórica, que son las baguales, y por qué en los fortines de Maguaca ocurre lo mismo, y por qué en Tucumán, en fin, hemos estado muchas veces, sobre todo en el Valle Calchaquí, Tucumano, por qué el carnaval ha ocupado un lugar tan fuerte, y hay una cantidad de exégesis muy fuerte sobre el carnaval. Yo creo que el secreto de esta pertinencia del carnaval, que no es europeo, aunque su origen, su etiología sea así, se asentó también en estas regiones, me parece, y es una fiesta además del amor, y del amor bárbaro del carnaval, qué bien que está puesto ese adjetivo en la vidala de Jaime Dalo, por qué ese amor bárbaro, brutal, esa posesión de macho y hembra sobre sí mismos, por qué esa fiesta de la fecundidad, por qué además, para mayor abundancia, un símbolo que se ve en el norte del carnaval es el juego de harina con agua, que, digámoslo en voz bajita acá, se parece al semen, por qué esta proclividad hacia la fecundidad y hacia el sexo que tiene el carnaval, y yo creo que es porque ocupa el lugar de antiguas ceremonias agrarias en pueblos que han sido agrícolas, evidentemente, han sido agricultores, y creo que ahí está, y la tierra necesita ser penetrada, necesita ser fecundada. Por eso, alguna vez me acuerdo con Ariel Petrocelli en Cachi, un pueblo encantador que ahora está de moda, en el Valle Calchaquí Salteño, los nacimientos, la mayor parte de los nacimientos, se producen, es verdad, alrededor de 8 a 10 meses después del carnaval, y me parece que es por eso, es la fiesta de la fecundidad, y hay que rendirle pleitesía, adornarla, por eso las serpentinas, el papel picado, e insisto, el juego del agua con harina.